Espera, mi chica, voy a volver por ti, ¿de acuerdo? Ahora sí, Sosa ¡Hijo de puta! ¡Aquí ahora! ¡Ahora encima! ¡Así es! Muy bien, te metiste con el mejor ¡Aquí ahora! ¡Síguenos acá! Vamos, si eres burlata de mí Muy bien, vamos cucarachas, acérquense ¿Quieren jugar conmigo? Muy bien, jugaré con ustedes ¡Vamos! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Díganme ahora, hijos de la gran puta! ¡Muy bien! ¿Quién más quiere jugar conmigo? ¿Quién más quiere? ¡Acérquense! ¿Eh? ¿Quién más? ¡Vamos! ¡Perros! ¡Perros malditos! ¡Cobardes! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!